Y preste atención si usted es artista o gestor cultural y está en edad de jubilarse o quiere tener un ahorro programado porque esta es su oportunidad. El programa Beneficio Económico Periódico para Gestores y Creadores Culturales del Municipio de Guarne se encuentra con inscripciones abiertas hasta el 11 de marzo. Natalia Ordús dio unas aclaraciones sobre este programa. Consiste en generar una contribución económica a aquellos gestores y creadores culturales. Por un lado la motivación al ahorro para aquellos artistas que tienen más de 50 años y dentro de su perfil no tienen posibilidad de acceder a la pensión. Por otro lado están aquellos artistas, gestores y creadores culturales que ya están en edad de pensión y no tienen acceso a este beneficio. El municipio a través del recaudo de la estampilla ProCultura y de la implementación del Decreto 2012 tiene más de 200 millones de pesos disponible para esto. Conozca algunos de los requisitos necesarios para ser parte de este programa que otorgará alrededor de 200 millones de pesos a los gestores y creadores culturales de nuestro municipio. Para la modalidad vitalicia que sean mayores de 57 años las mujeres y los hombres de 63 que tengan como demostrar esa trayectoria artística y que sean residentes del municipio por más de 10 años. Para la motivación al ahorro el requisito es que no tengan posibilidad de pensión y que puedan demostrar que son artistas, creadores o gestores culturales. Para las inscripciones deberán acercarse a la Casa de la Cultura. Desde allí se hará el registro por medio de una plataforma y el Ministerio de Cultura y Colpensiones le darán finalidad a través de la selección sean viables o no las personas inscritas.